¡Hola amigos! Hoy nos hemos acercado a la zona levaniega, hay unos cuantos ayuntamientos en este bonito valle y estamos en uno de ellos, posiblemente en el más turístico, en Camaleño. Camaleño cuenta con 8, 10, 9 pueblos, no sé exactamente, tendría que contarlos, y estoy en uno de ellos, en San Pelayo. San Pelayo se encuentra muy cerquita de la carretera, pero la carretera, que va de Potes a Fuente de, no lo atraviesa, lo dejamos al margen derecha. Tenemos una persona que nos va a acompañar, que nos va a hablar de este pueblo, lo que hacemos siempre, y yo voy a tratar de que nos muestre los mejores y los mayores encantos que tiene este pueblo. Así que vámonos al encuentro de esta persona y ahí continuamos hablando. Bueno, pues ya estamos en San Pelayo, es un pueblo pequeñito, pero bastante turístico. Esta es la casa del invitado nuestro del día de hoy, él es Aquilino. Vamos a ver, que creo que me está esperando. Ahí lo tenemos. Aquilino, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal, Tomás? Bueno, buenas tardes. Bueno, acércate un poco, vamos a hablar un poco. A ti y a mi amigo Vicente, que es un liante. Oyes, Aquilino. Sí. Vaya caserón, bonito. Bueno, vives en... Bueno, es una posada rural. ¿Es posada? Sí, sí, es una posada rural, sí. Bueno, he dicho a la entrada de este reportaje, y creo que no me confundo, que es posiblemente el ayuntamiento más turístico de Liébana. Claro. Gracias al telesférico, a Fuente D y todo esto, ¿no? Con Potes y Cillorigo. Cillorigo también tiene mucho... Liébana poco a poco va hacia el turismo. Bueno, yo creo que... Con la ganadería, sin dejarla, pero bueno, el futuro estará más en el turismo seguramente que en la ganadería. Sí, posiblemente si te mueves por Cantabria, la gente de cada rincón de Cantabria está como adaptada a su tipo de vida. Aquí en Liébana tratáis al turismo, que bueno, no me extraña que vengan porque sois maravillosos para el turismo. Tenéis una delicadeza especial para el visitante. La gente de Liébana siempre fue gente, pues eso, muy... Hospitalaria. Hospitalaria y de muy buen trato para las personas y tal. De hecho, pues Liébana también fue siempre una comarca que la gente migró mucho. De ida y vuelta y... Sí, que tiene mucho mundo, vamos. Sí, y luego Potes, que es un lugar de encuentro de todos y que hace que la gente nos relacionemos fácil y bueno, eso. Ahora que hablas de Potes, perdona Aquilino que te corto un poco, yo creo que desde los tiempos, no sé desde qué tiempos, pero en todos los lugares de Cantabria y de muchos sitios fuera de Cantabria, el día importante de descanso y de ocio es el sábado o el domingo. Y aquí en Liébana siempre ha sido lunes, mercado, ¿eh? Era el día que se reunían todos los libaniegos, ¿no? Obligatoriamente fue el domingo, pero luego por el mercado y por la influencia de Potes en la comarca, pues siempre hizo que bajáramos casi todos los que teníamos cosas que vender o tenían, vamos. Bueno, ahora ya los mercados prácticamente no existen más que de puestos y de telas y de todo esto, ¿verdad? Pero sí, antes la gente bajaba a Potes a vender los productos que producía, bien fueran cerdos, bien fueran ovejas, cabras, vacas y también los productos agrarios de hortaliza y de... Sí, aquelino ese mercado ha bajado mucho en... Sí, hombre, sí, eso ya ahora, bueno, algo se conserva. Hay aquí un chico de Mieses que tiene una producción ahora importante de hortaliza y todo esto. Sergio, que bueno, parece que despierta un poco el interés otra vez por todo lo que es la horticultura y la hortaliza, el campo y tal, vamos, el campo de hortaliza. Estoy viendo... Que antes había mucho. Estoy viendo, aquelino, posada. Tienes una posada. Esta casa que te he dicho que casa más bonita es una posada, me lo dijiste. Sí. ¿Cómo está el turismo aquí abajo? Nada más salir de Potes ya muy cerquita, unos 4 o 5 kilómetros, nos encontramos a este pueblo. Sí, a ver, es un pueblo que por estar cerca de Potes y por estar de camino a Fuente D. Sí, y de camino a Fuente D, pero las circunstancias también, sin querer, se han juntado, pues, distintos motivos. El caso es que hay un camping, un albergue, una posada, hay también apartamentos, luego hay una carpintería, en fin, que para los pocos vecinos que somos... O sea, que este será uno de los pueblos que no desaparezca nunca, de momento, ¿no? De momento, vamos. Que se mantiene. De momento, sí. ¿Te parece que vayamos haciendo un recorrido por el pueblo y hacemos paradas de vez en cuando? Vale. ¿Seguro que tenéis algún bebedero bonito, lavadero? Bueno, pues empezamos por la parte de lo que era el mundo animal antes. Sí. Esto antes había sido un pajar, hasta el año 2000 que... ¿Esta postada? Sí, esto era una cuadra pajar. Madre mía, pero era enorme. Y se deshizo entera, se deshizo entera y se levantó desde el suelo. Oye, es que digo que tenéis muy cuidado al turismo y el entorno, porque tener la calleja de acceso con estas flores plantadas a las dos orillas, Esto ya dice mucho de vosotros, ¿eh? Bueno, hay que mirar la imagen, sí. Bueno, pues aquí tenemos ya a Quilino, que sale de la zona de la posada y se encamina a otra zona del pueblo, donde nos va a hacer un alto y mostrarnos algunas de las cosas que este pueblecito tiene. Bueno, pues esto era una parte del pueblo muy antigua y tanto el vecino que ha hecho unos apartamentos como nuestra casa, pues hace poco que se ha reformado estos últimos años. Yo era una casa el año pasado y entonces ahora tiene un aspecto de todo de nuevo y de tal, pero hasta hace bien poco era, pues... Una zona antigua. Una zona muy antigua. Antigua de pueblo, pueblo de Leibana. Sí, sí, sí. Y que bueno, como los tiempos cambian, pues las cosas también cambian. Hay que ir con los tiempos. Cambian con los tiempos, sí, sin querer. Bueno, ahora vamos a bajar a la zona de vacas y tal. Bien. Pues esto es la socarreña o soportal, donde más o menos teníamos todos los aperos de labranza y tal. Ahora, pues aparcamos aquí los coches, pero antes era un soportal. ¿Y vas hacia arriba? ¿Qué me vas a mostrar por aquí? Sí, vale. Una cueva donde hace unos 50 años o así hacían aquí queso picón. Anda, es una cueva natural. Sí, los hermanos monje que son de Yonín se vinieron aquí entonces de jóvenes y hicieron aquí queso en el barrio de Alao, en Quintana. Y después les dio por hacer también queso picón y lo curaban en esta cueva. Oye, Angelino, pero veo arriba las casas, esto quiere decir que la cueva está debajo de los cimientos. Sí, 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 está debajo de las casas, sí. Sí, sí. Bueno, a ver, ahora está abandonada y está, pues eso, manga por hombro. ¿Y para qué la utilizas ahora mismo tú? Pues, para nada. Algunas veces para echar patatas, otras veces pongo ahí una mesa y para conservar las manzanas por el otoño. Lo que pasa es que no me la he limpiado, está sucia ahora mismo. Oye, el techo qué bonito. Se rezuma algo de agua, ¿no? Sí, no sé qué es esto, es que está debajo del jardín, debajo del jardín y de la casa a la vez. Hombre, si quieres dar la vuelta para acá y que sacáramos nosotros, o sea que… Sí, sí, sí. Ponte ahí. Qué bonita, qué bonita. Qué cueva más bonita. Pues aquí curaron queso picón. Sí, sí. Sí. Y bueno, esta cueva ya tendrá los años que sea. No sé, yo… La gente mayor siempre la vio así. La utilizaban en aquellos tiempos como fresquera. Sí, sí, sí. Cuando se mataba algún animal en el monte, le aprovechaban y en el verano le metían aquí para que la mosca en dos o tres días no pudiese picar la carne. Muy bien. Hasta que de fuera repartían. Bueno. Vale, pues ahora vamos a empezar viendo lo que es el potro tradicional. Pues estamos aquí delante del potro de Errar, que antes pues todos los vecinos teníamos vacas, eran todos los vecinos pues ganaderos. Y aquí era donde teníamos el potro para arreglar las cazas de las vacas, para poner unos… Unos callos. Unos callos para lo que fuera. Cuando algún animal estaba malo y había que hacer algo con él, pues esto era… Lo bonito de todo… Esto era común de todos los vecinos. Lo bonito de todo es que se sigue manteniendo, que otros pueblos lo han quitado. Sí. Bueno, ahora está como está. Se utilizaba un vecino de… no sé, por el hielo. Bueno, Aquilino, estoy viendo un tipo de construcción bastante típico en pueblos de Líbana, pero pueblos altos. Sí. Como pueda ser Caloca… Sí. Ese tipo de construcción que tenemos arriba, que yo en la zona mía lo conozco como Setos… Sí, Setos, Setos, sí. Aquí también se llama Setos. Sí, sí, Setos, sí. Setos de Avellano, sí. Luego hay otro tipo de construcción a veces que son de… de palo… de… Troncos… Y entre tronco y tronco… Piedra y barro. Piedra y barro. Bueno, pues es una forma de construcción barata y sobre todo se utilizaba mucho en los pajares porque se ventilaba la hierba. Lo que a mí me asombra de esta construcción es los años que puede tener el Avellano y sigue ahí. Bueno, porque se… había que cortarle en la luna de… el menmugante de enero que dicen que es el mejor para conservar la madera y tal y la gente pues aprovechaba esas cosas y la verdad es que algo tendrá que… de cierto porque… Sí, sí, sí. Hay Setos que yo les he visto siempre y ahí siguen. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, estoy viendo que es un pueblo que no se está quedando abandonado, que no se están cayendo las casas y no todo lo contrario. Ahí estoy viendo algo de nueva construcción. Estos… es una… una familia que están en Madrid, descienden de aquí, de un pueblo de al lado… Sí. Y estaba también la casa bastante deteriorada y bastante antigua, o sea, por supuesto, antigua como la mayor parte de las casas que había en el pueblo. Y ahora mismo están de obra, la están haciendo una reforma importante, totalmente nueva la dejan, por dentro y por fuera. Continuamos, Aquilino. Bueno, pues aquí tenemos también una zona muy bonita, son… bueno ahí pone información… Estos son apartamentos de un vecino y son cuatro apartamentos muy bonitos, muy bonitos y muy bien conseguidos. Y luego ya veis la obra importante que están realizando aquí estos señores, que aunque son del pueblo pero llevan ya viviendo en Madrid desde… bueno pues ya su madre ya vivió siempre en Madrid y ahora ellos lo han querido reformar. Bueno pues aquí tenéis lo mismo, la misma obra por la otra cara, por la entrada, obra importante, como la otra casa que también es una casa que reformaron, le hicieron una reforma completa. Sí, sí, importante, eh. Importante, sí. También es de unos madrileños que son… descienden de aquí del pueblo, son, vamos, una hermana mía y… Muy bien. Vale, pues esto era la parte de abajo del pueblo y a partir de aquí ya no hay más casas. Aquí ya se ve que una parte del edificio que estaba por acá se ha derruido y era pues bueno pues eso también una… un poco más de cuadra y luego pues… cuadra y pajar y luego lo han… lo han adaptado así y ahora es una parte vieja y nueva a la vez. Pero, bueno, se ve… se ve cómo era el pueblo. Y ahora mismo esto ya todos son cuadras, ¿no? Sí. Y esto por aquí ya son todos cuadras. Eh, Quilino. Sí. Naces en San Pelayo. Sí. Te crías en San Pelayo y siempre has estado en San Pelayo. Sí. Bueno, una etapa pequeña que estuve también en el País Vasco, eh, cortando pinos, eh, dos años en… en las granjas cueladeras haciendo un curso de capacitación agraria, eh, entre los dieciséis y los dieciocho años y después pues unos años en el País Vasco yendo y viniendo a… a… a la madera, al monte. Naces… naces aquí en este pueblo. Sí. El pueblo es muy pequeñito. Sí. Eh… y… fuiste a la escuela aquí en este pueblo. Sí, sí, sí. Tenéis escuela en San Pelayo. Sí, sí. Bueno, con… con todo el consejo de la escuela. Bueno, pues es que… Más o menos, más o menos. Sí, sí. A ver, eh, los seis barrios que forman el consejo de Baró era un consejo grande. Pues a lo mejor seríamos entre treinta y treinta y… algún… niños y otras tantas niñas. Preguntas que siempre hago. Juegos. O sea, ¿qué jugaban los niños en aquellos años? Bueno, pues a ver… Eh… Porque no había los juguetes que hay hoy. Eso. No. Pues jugábamos, eh… un poco a lo mejor antes de entrar a la escuela, al calvo. Eh… jugábamos también a las canicas, eh… que ya empezaron a llegar las canicas de cristal, eh… cuando yo… ya me desarrollaba y tal. Primero las… las tenían de tierra que… les comían todas las uñas jugando a las canicas. Se les gastaban las uñas. Sí. Y… y luego, bueno, pues no sé, otros juegos por ahí. Jugar a pescarnos unos a otros por el… por el monte. Sí. Próximo a la escuela. Sí. En fin. Oye… Pero había po… muy pocos juegos y porque además… Había que entrar en casa. Eso. Como… como… siempre y como correspondió en aquellos años, pues todo el mundo tenía tarea y íbamos a la escuela. Pero saliendo de la escuela te estaban ya esperando en casa para que fueses o con el ganado o… o que fueras a… por forraje o que fueras… ¿Qué tipo de ganado teníais aquí? ¿Ganao de monte? A ver… eh… cuando yo… yo nací en el 51. Sí. Eh… no sé, hasta los 60 o así… que hasta el año 60 más o menos, que fue cuando empezó a… a llegar las empresas a recoger leche, pues había poca ganadería. Aquí en los pueblos bajos. Era más bien… pues eh… lo que se se sembraba, era trigo, patatas, eh… garbanzos, alubias… y aquí en los pueblos más cerca de Potes, por proximidad y por mejor clima, había también más hortaliza que se bajaba los lunes a vender al mercado. Y… bueno, era lo que había. Después ya a partir de los años 60 la ganadería empezó a… a imponerse, pues porque ya llegó la Nestle a recoger leche, la RAN y la Clesa y tal, y entonces pues la gente dejó otras cosas y… y nos fuimos todos a la leche. Y luego posteriormente, pues eh… cuando la entrada en el mercado común se abandonó la leche y nos fuimos otra vez todos casi a la producción de carne. Y… diríamos que esto… este pueblo ha cambiado mucho, mucho en dos cosas. Antes, en esa niñez que estás contando, todas esas legumbres y que se sembraban… Sí, bueno, era… y ahora se siembra mucho menos, ¿no? Sí, no, nada, nada. Y sin embargo, en aquellos años no habría casi nada de turismo y ahora hay muchísimo turismo. Y ahora hay mucho turismo, sí. Eso es lo que ha cambiado, ¿no? Sí, sí. Hay… si yo diría que dos o tres transformaciones, primero, de la subsistencia pura a… a la producción de leche. Después se dejó, se abandonó la leche. La gente… los vecinos de por aquí, de todos los pueblos, nos fuimos a la producción de vacas nodrizas, porque se cobraban ayudas por vacas nodrizas que venían de… de la Comunidad Europea y del Gobierno Central. Y… y ahora, pues… bueno, eso sigue, pero… con muchas dificultades, porque… porque los ganaderos tienen muchas dificultades. Luego también tienen el problema de… de los lobos y de… las alimañas y todo, que les hace que estén continuamente sufriendo porque… siempre se producen bajas en los rebaños y por… por… con mucha dificultad para la ganadería, ¿eh? Es un pueblo en el que… sigue habiendo juventud, en el que nacen tenemos niños o no tenemos niños ya en este pueblo. Bueno, pues ahora mismo en… aquí, lo que es en el barrio de San Pelayo, tenemos tres… tres niños. ¡Oy, qué bien! Sí, sí, entre… tres niños entre diez y… y tres años. Muy bien. Y… bueno… Bueno, menos es nada. Menos es nada. Vamos a continuar hasta… la otra parte del pueblo, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Nos queda mucho pueblo de Veras aquí, no? No. Ya… estos… son las dos últimas casas del barrio. ¿Y no tenéis aquí una iglesia? Sí, tenemos una ermita aquí abajo. Ah, vale. Ahora… ahora mismo te la… ahora mismo te la… Bueno, te la enseño. Pues vámonos a hacer. Una ermita además con mucha historia. Sí. Ah, pues venga, me interesa. Vámonos a ella. Esta casa también es muy bonita, por la parte de acá. Es una casa muy antigua, con… con palomar. Ahí se ven las… había muchas palomas antes en esta casa. Ah, sí, sí. Bueno, ya veo… troneras se llaman. Sí. No, bueno… eran huecos donde… Sí, por donde otra vez salía la paloma. La paloma, sí. No sé por qué me pensaba yo que eso se llamaban troneras, pero bueno… No, troneras aquí le llamamos a… a lo que se construye encima del tejado para salir al tejado. Ah, vale, vale. O para dar luz… Sí, 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 sí. O para dar luz a… a una habitación… O sea que todos… todos esos huecos que vemos… Sí. …aquilino eran entrada de palomas hacia el desván. Hacia el desván. O sea que había palomas en esta casa, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Casa antigua. Sí, y más. Lo que pasa es que con… con las reformas… yo… yo conocí más casas que tenían este tipo de construcción para las palomas. Lo que pasa es que como se ha reformado casi todo, pues han… se han desaparecido. Esta casa es la única que… que se conserva la fachada tal y como fue siempre. Oye, una pregunta antes de que se me… Sí. Eh… posiblemente… Sí. Cuando tú eras joven a este pueblo era totalmente diferente. Ya lo hemos hablado. Sí, sí. Era un pueblo ganadero. Sí. Ahora es turístico. Sí. Eh… en aquellos años no había trabajo. Los jóvenes tuviste que emigrar. Sí. O tú no lo sé, pero todos. Sí, sí, sí. O prácticamente. Sí, sí, sí. ¿A dónde se iba la gente de aquí? Bueno, pues a… el que estudió algo, pues eh… donde fuese algún lugar de la… de Santander, o de Madrid, o de Bilbao… Sí, sí, sí. Y fuera… y fuera de España también emigró gente de este pueblo. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿A qué lugares? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, mi padre emigró a la Argentina. Anda. Estuvo… desde los 16 años que… que le llevaron para allá unos parientes… Sí. Eh… en la provincia de Córdoba, eh… pues hasta los 28 años me parece que estuvo. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces enfermó y… y los parientes le… le hicieron regresar otra vez a casa… y ya se quedó aquí para siempre. Oye, sí… y… pero sí, sí. Y… en vuestra juventud… diversión. ¿Dónde ibais? ¿Tenéis baile aquí en el pueblo? ¿Hacíais baile en algún… Bueno, a ver… eh… pues eh… yo… es que… eh… ya me tocó, digamos que… la juventud… un poco la era moderna. Ah, sí. Ya, sí. Sí. Anteriormente, pues eh… la romería… como en todos los pueblos… la romería de año… Sí, y poco más. Y poco más, sí. Y alguna… pues los aguinaldos y alguna fiesta que se hacía… a lo mejor la juventud y tal… Pero… eh… en épocas pasadas. Eh… nosotros ya bajábamos a Potes a la sala de fiestas… y ya entonces, cuando yo cumplí dieciséis o dieciocho años, ya en Potes se abrió un cine… se abrió una sala… un cine más moderno, porque anteriormente había habido uno… pero… un cine ya… moderno… y una sala de fiestas también moderna… con… con todas las luces psicodélicas y todo esto ya… Ya cambiaron los tiempos… Sí. Ya bajaba… empezaba… algún vecino a tener coche… bajábamos todos y… a veces… subíamos y bajábamos igual… ocho o diez… eh… en el mismo coche… amontonados… bueno… ¿cómo se podía? Sí, sí. Vale. ¿Continuamos hasta la ermita? Sí, sí, sí. Vale. Pues venga, vamos allá. Vale, pues esto es una ermita de… de barrio… como hay en casi todos los pueblos de Líbana… eh… pequeños… y la iglesia mayor… la iglesia de todos los vecinos es aquella de allá… pero… esta… se cree… que… que puede ser… haberse construido entre el siglo VIII o IX… según un señor… que estuvo aquí de Santander… que decía del obispao… que era… que es historiador… y bueno… por determinadas… tiene un escudo… todas las piedras… que vemos al lado del escudo… están escritas… eh… bastante borradas… las que no están en… en piedra caliza… se han ido borrando… pero todavía se pueden leer… parte de ellas… hace referencia… a… a alguien… que estuvo en la batalla de Covadonga… por lo que se cree… que… conforme… se decía aquí… había las caballerizas de Don Pelayo… que yo las conocí todavía… eran unas cuadras de caballos… con… con una… portalada… de piedra… enorme… y tal… y… bueno… unas cuadras… que se… derribaron… en los años… sesenta… para hacer… una… cuadra moderna… y después… eh… no se llegó ni a hacer la cuadra moderna… bueno… pues según Aquilino… esta es la ermita… bueno… según Aquilino… no… esta es la ermita… de San Pelayo… y… nos cuenta… que tiene unas inscripciones… eh… encima… y… a los dos lados… del escudo… vamos a ver… si soy capaz… de cogerlas… bueno… sí… bueno… pero madre mía… es un verso entero… eh… ¿cómo Aquilino? que es un verso entero… y hace referencia a la batalla de Covadonga… madre mía… y abajo también tiene más dichos… ¿no? vamos a ver… bueno… y a izquierda… hay mucho escrito ahí… eh… bueno… este es el interior de la ermita… no tenemos mucha luz… pero bueno… este es el interior… es pequeñita… y aquí tenemos… una imagen… de esta… pequeña ermita… de San Pelayo… por la parte posterior… como te hablé antes… esto son… es… solamente lo que queda de… de unas edificaciones… que había aquí antes… que eran… cuadras de caballos… con una portalada… con unas… con unas rosas en el suelo… enormes… y todo esto… ahora… está hecho Proud… pero aquí… había una edificación… había una edificación importante… y lo llamaban las caballerizas de Don Pelayo… y eran cuadras de caballos… con arcos interiores… y todo… sí… 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 a ver… a ver… a ver… a ver… a ver… en Liébana… estuvo… eso sí… y estaría… yo ya… ahí no entro ya… a distinguir… ni… ni de qué manera… pero que en Liébana… estuvo… eso… está… y… por naturaleza… es un valle… muy… fácil… de… 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 de protegerse… para un ejército Pues muy bien, vamos a coger ya la última imagen de las caballerizas de Don Pelayo que las tenemos ahí, en el pueblo de San Pelayo Bueno, pues con esta bonita imagen de la ermita de San Pelayo, como antes dije en el pueblo de San Pelayo, Aquilino Muchísimas gracias Ojalá en todos los pueblos Yo encantado por hacer publicidad de mi pueblo Ojalá encuentren en todos los pueblos alguien como tú Muchas gracias Venga, pues nada, oye Tomás y Vicente, que es un liante Vicente ha tenido la culpa de todo esto Bueno amigos, pues nada, estuvimos en este bonito pueblo, San Pelayo del Ayuntamiento de Camaleño Muy limpia las calles muy bonita las casas, muy cuidado el pueblo pueblo muy turístico de la zona levaniega Y nada más, que esto ha sido todo y sin más hasta el lunes de la semana próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!